Antes de irnos a la pausa le queremos contar de esta situación del puente ferroviario. Una alteración en la cepa 29 ha mantenido fuera de operación al viaducto que desde el jueves, recordemos, prohibió el paso de todo tipo de trenes según EFESUR. El próximo jueves se dará a conocer el análisis técnico del puente ferroviario, además de la propuesta y plazo de ejecución de la solución de esta alteración detectada. En el lugar se ha dificultado la labor por la poca visibilidad subacuática y el alto flujo de agua que se mantiene en el río, que sitúa entre los 2.500 a 3.000 metros cúbicos por segundo. Pese a esto se definieron acciones complementarias. El gerente de EFESUR, Nelson Hernández, se confirmó lo que se espera para estas jornadas. Nuestros equipos técnicos han estado trabajando con todos los recursos disponibles para determinar las causas y plazos de solución del puente ferroviario sobre el Vido Viejo. Es así que esperamos este próximo jueves tener todos los antecedentes necesarios para determinar esas causas y definir concretamente los plazos de recuperación. A través de un comunicado informaron que expertos hidráulicos que están participando en el estudio respectivo dispusieron la habilitación de una plataforma aguas arriba del puente, cuyo propósito es mitigar la fuerza del caudal del río en este sector y así permitir también la actuación del buzo especialista en estructuras. Además, se precisó que a las 14 horas de este martes comenzó a operar un sonar, esto con el objetivo de verificar la situación de la cepa en su interacción con el lecho del río. Cuando son las 20 horas con 54 minutos, nos vamos a la primera pausa. Así que noticias.